Hola conjuritas y conjuritos. ¿Qué tal? Hoy les vamos a contar tres historias de terror para temblar de miedo. Apaguen las luces. Colóquense sus audífonos. Y abracen a sus ositos de peluche superpoderosos, que ya empezamos. El cadáver que habló. Quiero contar una de varias anécdotas en el servicio. Soy técnico en urgencias médicas. Es decir, paramédico, de Cruz Roja y Bombero en la ciudad de Tijuana. En alguno de los accidentes automovilísticos, en uno de los bulevares más transitados y a la vez famoso, por tantos sucesos aparatosos y muertes trágicas de todo tipo. Salimos al reporte de un choque que involucraba tres vehículos. En los que resultaron heridos cinco muchachos. El conductor estaba prensado. Y detrás, el pasajero solo estaba atrapado, en un automóvil Nissan Versa Rojo. Al acercarnos con el equipo necesario, previamente estabilizado el vehículo, empezamos el tratamiento. El conductor, era un joven de unos 35 años. Pálido, frío, sudando, con los ojos hundidos, y la mirada hacia arriba en un solo punto. Y el pasajero tenía una hemorragia fuerte en el fémur derecho, y múltiples contusiones con una fractura en el brazo derecho. Al lugar ya habían llegado dos compañeros de la delegación, y base más cercana al incidente. Compañeros ya veteranos con amplia experiencia, y muchas historias. Empezamos a tratar a los muchachos entre mi compañero de ambulancia, y yo. Estábamos en eso, cuando el conductor nos empezó a hablar, y a pedir que lo ayudáramos. Era muy raro, porque lo escuchábamos hablar, pero sin verlo moverse. Nosotros le contestábamos, que los estábamos ayudando, que haríamos lo que estuviera en nuestras manos. Les pusimos la máscara de oxígeno, y empezamos a abrir un acceso intravenoso. Nuevamente, el conductor volvió a decirnos. Ayúdenme, no me quiero morir aquí. Nosotros seguíamos hablándole, y calmando sus temores. Estábamos en eso, cuando se acercó uno de los veteranos, y nos dijo. No le hablen, solo acomoden todo para sacarlo. Me pareció raro, pero seguimos tratando de hacer nuestro trabajo. Al salirme del vehículo, me acerqué al compañero veterano, y sin que yo le dijera nada me comentó. Traten al pasajero, sáquenlo del vehículo, y no hablen con el conductor. No le contesten, y no le hagan caso. Cuando llegamos, él ya no tenía signos vitales, y nuestro monitor nos marcó un trazo sin signos de actividad eléctrica. Él murió en el momento del accidente. Cuando escuché eso, sentí un escalofrío e incertidumbre, porque lo escuchamos hablar, e incluso mover la cabeza. Mi sorpresa fue que cuando me acerqué para ayudar a mi compañero a sacar al pasajero, el conductor estaba así, inmóvil. Con mirada cadavérica, y vimos ahí con más claridad que, en efecto, no tenía signos de vida. Sacamos al pasajero, y dejamos al conductor en el lugar. Con una sensación muy extraña, al verlo desde la ambulancia, entre las luces de todas las unidades. Los demás muchachos estaban bien, solo con lesiones leves, y una hemorragia activa que se controló, y fueron trasladados por otros compañeros. La cosa de la carretera Trabajo como chofer en una empresa No trabajo como chofer de carga, así que mi horario laboral es durante el día. Pero en una ocasión, mi jefe me llamó a las 8 de la noche. Necesitábamos cubrir un pedido de emergencia, y tenía que ir por la tela para comenzar la producción. Como era una emergencia, no importaba el horario, y ya que no era mucha tela la que traería, me fui en mi carro. Era tarde, pero no era la primera vez que manejaba a esas horas. Prendí el radio para hacerme compañía durante el largo trayecto, y así manejé un buen rato hasta llegar a esa carretera. Una de esas que están desiertas, en las que no hay mucho alumbrado y casi no circulan autos. No me había percatado antes de lo grande que era ese camino. Miré por el retrovisor, y no vi carro alguno. Volví a mirar, parecía que venía corriendo algo a una distancia alejada de mí. Corría en cuatro patas, y era de un color marrón. Me dije a mí mismo que tal vez era un venado. Una justificación estúpida, pues aquí no hay venados. Sí, eso era lo más lógico, o al menos lo que quería creer. Miré de nuevo y ahora, el venado, estaba corriendo atrás de mi auto. Me asusté. De verdad me asusté. Así que aceleré. Pero para mi sorpresa, esa cosa mantenía mi paso. Supe que eso no era un animal. No podía hacer algo de este mundo. Nada podría correr a la velocidad a la que iba. Aceleré una vez más, esta vez ya iba demasiado rápido. Me asombré al ver que algo se acercaba. De reojo, vi que eso ya corría a la altura de la ventana de mi auto. Sentí su mirada, me veía, y corría a mi paso. No quise voltear, solo aceleré, no sé cuánto tiempo pasó pero esa cosa seguía viéndome. Sé que quería que volteara, y al darse cuenta de que no lo haría, giró su cabeza hacia el frente. Se enfiló frente a mi auto, y desapareció entre la negrura del camino. Nunca supe que había sido eso. Más adelante pude ver en la orilla de la carretera un montón de cruces, y entendí lo que le pasaba a aquellos que voltearon, y descubrieron que era, esa cosa de la carretera. El clavo del panteón. Cada año en el Día de los Difuntos, que en este país se celebra el 2 de noviembre, mi esposo tenía la costumbre de arreglar la tumba de su abuela. Llegó esta fecha, y fuimos al panteón. Mi hija era pequeña, tendría 2 o 3 años. Mientras ella jugaba, nosotros sacábamos la pintura vieja de la tumba, y pintábamos con la nueva. Mi hija no sé de dónde trajo un clavo, tipo barra, que se utiliza para abrir las cajas de los muertos. No le presté atención, ya que el sol de noviembre es muy fuerte, y al mediodía es insoportable. Molesta, dije a mi esposo que ya nos fuéramos, que su abuela no iba a salir de la tumba, y enojarse por no haber acabado en un día el arreglo del lugar. A pesar de que era obstinado, creo que por el calor no objetó mucho y nos fuimos. Al subir al auto me tropecé y caí. Mi esposo se apresuró a ayudarme. Me quedó muy lastimada la rodilla y el codo. Me levanté y le reproché otra vez. Todo por tu maldita costumbre de arreglar esa tumba. ¿Por qué no eres una persona como cualquiera, y pagas a alguien para que hágase trabajo? Subí al auto y nos fuimos. Me miró por el retrovisor y me consoló. Perdón. Me dijo. Pero para que no estés enojada, te invito a comer. Sonreí de mala gana y acepté su propuesta. Llegamos a un restaurante y al bajar, mi esposo se asustó. Mi rodilla sangraba mucho. Esto es grave, vamos al hospital. El médico me revisó y determinó. Necesita puntadas. Así lo hizo. Me vendó la pierna y de regreso a casa. Pero mientras estuve en emergencia recibiendo puntadas, miraba a mi pequeña que con mi bolso en su hombro jugaba a ratos. Lo abría y conversaba con alguien. Por momentos ponía el bolso en el piso, y el sonido era como un fierro que chocaba con el suelo. El dolor y la molestia me hicieron olvidar el bolso. Al llegar a casa ya era tarde. Salí del coche y fui a preparar un vibrón a mi pequeña, pero mi esposo me mandó a reposar. Yo preparo la cena, descansa. Mi hija cayó rendida, yo adolorida, también. Me desperté con el aroma de la comida que ya estaba servida frente a mí. Comí con mucho apetito, felicité al cocinero y me volví a acostar. Mira lo que trajo el ratón. Al referirse a mi hija. Miré mi bolso, y el maldito clavo que todo el día lo habíamos llevado allí. Mañana lo regresamos al panteón. Debe haber sido las 10 de la noche cuando nos acostamos. Al disponernos a dormir, un ruido en la pared nos incomodó. ¿Escuchaste? Sí. Contesté yo. Quedamos en silencio y ya no se repitió ese sonido. Pero apenas nos confiamos, comenzó por toda la casa. Por todas las paredes, un sonido como el de un animal que desesperado quería escapar. Luego empezó en el techo. Su peso rompía las tejas. Saltaba nuevamente a las paredes y giraba alrededor de toda la casa. Mi esposo y yo no soportábamos el ruido. Mientras mi hija dormía plácidamente, vimos la hora, las 11 de la noche. Los ruidos eran insoportables. Me quedé por un momento en silencio y le dije a mi esposo. Sé lo que es. El clavo que trajimos del panteón. Mi esposo se vistió y me preguntó. ¿Quieres acompañarme o voy solo? Tenemos que devolver el clavo a su lugar. Con miedo me vestí, subí al coche y regresamos al panteón. Mi esposo se trepó a la pared del panteón y desapareció dentro. Yo rezaba y pedía perdón al alma de su abuela. Salió mi esposo. Pasamos por una iglesia, rezamos, llegamos a mi casa, y mi hija seguía durmiendo tranquila. Y por fin pudimos descansar. Y bueno conjuritas y conjuritos. Deseamos que se hayan asustado mucho. Por favor, visiten el canal secundario, actualizamos cada domingo. Allí podrán ver más vídeos, de los asesinos en serie, sin censura. Muajajaja. Y si les gusta el contenido, regálenos un gran like, y suscríbanse al canal, para que puedan seguir disfrutando de las investigaciones terroríficas, que hacemos con mucho cariño para ustedes. Mientras tanto, esto ha sido todo por el momento. Deseamos que pasen terroríficas pesadillas, y... Hasta pronto. Muajajaja. 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 Gracias por ver el video